Bueno, vamos a hacer un análisis de un maestro Yi, que es Challenger. Sé que es un campeón que es muy nob, y la gente ahora dirá, ¡guau, menuda mierda de análisis! Y es un maestro Yi, no es que tenga mucho análisis, porque pensad que estos ya son los más altos, ¿vale? Y aunque sea el campeón sea muy fácil de usar, hay que jugar con muchísima cabeza, hay que hacer las cosas con cabeza y demás. Pensad también que Yi, como el stunen y tal, se va a la mierda. Así que tienes que ser cuando entrar, cuando no, cuando irte, cuando tal, cuando tienes que guardarte bien la Q, etc, etc, ¿vale? Tienes que estar atentos a los objetivos, porque eres jungla y similar. Pero bueno, vamos a darle... Tampoco quiero poner la música del vídeo muy alta, pero bueno. Pues nada, vamos a ver qué tal. Ya va, sí, se va, sí. Vale, empieza en el lugo, ¿no? Se enfrenta contra una Sejuani. Se ha pillado o caza el manchete, evidentemente, ya sabéis que es el ítem de jungla, siempre y cuando tenéis muchos básicos. Si eres madre de tirar habilidades, si es un campeón de habilidades, como yo que sé, un Zac, por ejemplo, pues entonces te pillas el otro ítem de support. Por ahí, por ahí, uh, vale, les he salido bien, han hecho invade, pero la verdad es que han estado muy rápido esos ellos, pero aún así no. Espérate, ¿Muereji? Sí, ahí la ha cagado, no sé por qué, ahí la ha cagado, primera sangre. Ahí la han cagado ahí bastante, porque a ver, sí que es verdad que le ha robado el red, y Sejuani ahora está un poco en la mierda, pero... No sé, eh, se ha llevado el red Casio, ahora el de mid va a estar jodido, y el de mid es Silas, ¿no? Ah, no, Casio, Casio va a bot, ¿qué coño? Acá el mid, sí, Casio va a bot, hostia, casi suena, ¿no? El bot. Wow, esa mierda tengo que probarla, eh. Pensad que esto es, Chalengri es un arranque D, no es una normal. Así que, bueno, ahora se hará el red. Además, pensad también que, como le robó el red enemigo, a lo mejor le intenta hacer counter jungle en el red, aunque lo dudo mucho, porque Sejuani ahora está a la mierda, Sejuani ahora no está para hacer counter. Le voy a intentar robar el blue, ¿no? Sí, vale. Evidentemente pensad que Sejuani, si le han robado el red, se va a ir al blue. Y si no se va al blue, se va en breves. Así que, o bien puedes esperarla, o bien puedes robársela. Y mira, lo está haciendo. Más lo de mid y el de top no se ha dado cuenta, así que mira, de puta madre. El tema de counter jungle es muy importante, ¿vale? ¿Ves? Ahí está Sejuani. Pero ha perdido el red y ha perdido el blue, Sejuani. Ahora sí que está en la mierda. Sí que es verdad que el red luego, quieras que no, se lo llevó Casio y eso. Vale, se lo llevó Yi, pero Casio al matarla, al matarlo, pues se la ha quedado. Pero vamos, en sí, el buffo como tal, la experiencia y el oro se lo llevó Maestro Yi. Y encima se lleva el bicho río de top. Si se llevase el de bot ya sería la hostia. Va a seguir haciendo counter jungle porque tiene que aprovechar. Aunque sinceramente yo no veo al de mid. Vale, ahora ya se ha hecho TP, ¿no? La Kali. El mid va entonces. Uh, muy buena esa, ¿eh? Ya sabéis que Renekton puede hacer doble salto con la E siempre y cuando dé un objetivo. Si no, no, es solo uno. Ahí sí se enfrenta, imaginaos, porque está Silas ahí. Puff, ahí un poco cagada, sinceramente. Bueno, y Renekton, ya sabéis que Renekton es de early game, tiene muchísimo daño. Tiene un stun, se cura un huevo, encima tiene la doble E. En early game es la hostia como campeón. Buah, ya está. Va a matar y uff. Va a 3-0 la Kali, ¿eh? Tenerlo en cuenta que... Vale, ahora se hace su blue. A ver, G va a 0-2. Espérate que estoy... ¡Coño! Te va a punto de estornudar, ahí está. Pensad que va a 0-2, pero Sejuani va a 0-1 y lleva así de farm solo. No se ha hecho ni el red ni el blue. Y encima el red se lo hizo G, el blue se lo hizo G. Su propio red se lo ha hecho el propio G. Y ahora el blue suyo también se lo ha vuelto a hacer, así que... Ahí muere, yo creo. Se mete un poco todo crazy, ¿no? ¿Cómo se cura el hijo de puta que ha sido de champi, en serio? ¿No se va a hacer a Sejuani? Pero llega a tener la Q y a lo mejor a esta se la hacía, ¿eh? Pero bueno. Está un poco local el 10-0-3, va. ¡Uf! 1-6 cash de oro, 1-7 va a Sejuani. Va bastante mal, ¿eh? Este allí, dentro que cabe. Sí que es verdad que, a ver, sí que le jodió mucho el early, le robó el tema de los buffos y eso. Pensad que el drink estaba para ahora. Bueno, pues eso. Ahí está la pasiva de allí, que es la hostia. Ese doble básico queda de gratis. Le da mejor que eso. Gracias por seguirme, Romex. Y Braxler, Alex, CG. Muchas gracias, chicos. Vale, ¿eh? René, que va a rankear a mid. Pensad que si rankeáis en una línea cuando sois de otra, como ha hecho René, que es porque tiene la línea un poco pulsada, ¿vale? Antes de rankear ha pulsado la línea un poco. Por eso ahora la Aatrox acaba de llegar a torre, ¿vale? Pero acaba de llegar ahora. Además, yo a ese Renécton me estaría yendo para arriba, sinceramente, yo creo, pero... Están jugando súper alocados, ¿eh? Para hacer una normal. No, fuera de coñas. Tal y como están jugando en plan el equipo en general... Esto en el lo alto tampoco es que se vea tanto, yo creo, en el tema. Sobre todo en Shalingrad hay tanta pelea de continuo. La gente se centra más en el tema de objetivos, las hits y demás. G va a 1-4, madre. Pero bueno, ese Juanis va a 1-2. 20 farm le saca 11, maestro G, así que quieras que no. Renécton no va mal. Ok, joder, el puto Aatrox va a 3-2. Y la calle va a 4-0. Está fedadilla, pero bueno. Y va a sed de super, hostia. Esa mierda tengo que probarla, ¿eh, chicos? Vale, pues eso. Y ahora en red. De ahí los bichos de arriba. Vale. El bicho de arriba, ya sabéis, intentad hacerlo siempre los bichos de arriba, ¿vale? Siempre que podáis para tener... Vale. Vale, ahí lo que ha hecho... Esto lo veo bastante bien, ¿por qué? Porque si vivéis en el minimap, avís a Sejuani que está en mid, ¿no? Es muy importante saber hacia dónde va a tirar. Por eso mismo la Sejuani. Yo me habré ido en línea recta y al perder la visión ya entonces habría elegido camino. Si os dais cuenta en el minimap, a ver cómo va subiendo. Pues es una de... Me la voy a encontrar. O bien viene arriba o bien gira para la izquierda. Pero sí o sí, ¿ves? Lo único que la Kali está por ahí está muy feleada. Hay que tener cuidado. Vale, ahí ha estado bien. Si os habéis dado cuenta, la Q de Yi la ha tirado justo cuando... Cuando Sejuani le iba a dar el básico por el tema de su pasiva para estunearlo. Vale, la Kali está muy fit, pero ahí se ha metido muy a lo bestia. Ahí la caga a Kali, sinceramente. Sí que es verdad que está bastante feleado, pero... Pero bueno, es un maestro Yi. Puede con todo. Uh, buena Q esa, ¿eh? Vale, si la habéis visto o no. Le ha tirado la Q justo cuando Atrox iba a saltar el muro. Y ya no solo eso, sino que encima se ha puesto hacia la izquierda por el tema de la fruta. Es una de... Si le das a la frutita roja, me salto contigo. Papi, tal cual. Y en estos momentos, ¿vale? En estos momentos en los que una, Sejuani y ha muerto. Dos, a Kali no está porque murió hace poco o está muerta. Que en este caso sí. Y acaba de morir el de top. Es momento perfecto para robarle la jungla al enemigo. Cosa que ayuda bastante. Y además, si eres un Yi que farmea super bien. Ya sabéis, somos Inicely la Q, de ahí la W. Bueno, la E, de ahí la W. Lo único que, bueno. Pensad que... Ese es otro tipo de Elo. Así que, bueno. Maximizarse la curación... Maximizarse la de segundas, que digo. Tampoco viene mal. Pensad que la W de allí es bestial, ¿eh? Se puede trolear muchísimo con la W. Ahí está Sejuani que quiere el bicho río. Que no, tío. Que no. Que no es pa' ti. No es pa' ti. No es pa' ti. No lleva el nombre de maestro allí. ¿Se lo han robado? ¿What? Ah, vale, vale. Me he rayado. Vale, vale. Claro, es que como lo he visto rojo el bicho. Me quedé por un momento en plan. ¿Qué cojones? Vale, vale. Ya sabéis, chicos. Dragones y heraldos. Sinceramente no tiene ningún dragón hecho. Ni siquiera lo han intentado. En breve deberían de ir al Drake. Yo creo, pero bueno. Ah, está bien. Le robó el Blue y ahora se queda su propio Blue. Ah, 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 ah. Uh, ese Atrox está fuerte. Además, se ha hecho en un uno contra uno a Renek. Vale, y pufo. Joder. Zed Super va a 3-0-3. Madre, tú. Te voy a probar esa mierda. Te voy a probar a Zed Super. Ya sabéis el truco de la Q justo, ¿vale? Ya sabéis que cuando deis al dragón, el dragón se alza y os empuja. Pues hay justo metir la Q y no se empuja. Vale. Es un pequeño truco con G. Cuando te haces objetivos. Lo paso lo mismo con heraldo. Cuando el heraldo te va a meter en la hostia, justo al darle, pues tiras la Q y no da a nadie. Se da contra paredes. Uh, ya está. Es free kill. Más que nada, ¿por qué? Porque casi acabo de gastar la ulti y suena también, creo. Así que... Ahí está. Es que... ¿Habéis visto? Mira. Mira el CD de la Q de allí, ¿vale? Ahora tira la Q. 14 segundos. Y de repente... De 14 a 4, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierda es esa? 14 segundos, 13, 4, 3. Y ahora... Y de 3 a 0. Y ahora tiene 2 segundos de Q para usarla otra vez. ¿Qué me estás contando, tío? Qué puto asco, tío. Normal que tanta gente odia a este champ. Ahora va a 5,7. 5,7 de oro. Normal. Y va a 5,4. ¿Ves? Ahora se ha repuesto. Por eso mismo, chicos, muchas veces... Sé que... Yo que sé. A lo mejor empecéis un poco mal la partida y eso, pero... Siempre podéis... Alzaros. Podéis reponeros siempre. Vale. Se hace poner a los lobos. Esto ya es un poco limpieza de jungla. Por el simple hecho de que no sabe dónde gankear, aunque puede gankear top. Perfectamente. Pero bueno, no hay nada mejor que gankear teniendo el red. Porque así ralentizas. Y hace daño verdadero también, así que... Uh, se juega ni gratis. Sí, tírala. Ya está. Se juega ni está en la mierda, eh. Eso sí, cuidado con Atrox que está muy cedado, eh. Pero bueno, si se va a mover... Es que sí. Es que puto asco da, tío. Qué asco de chan, por favor. Por favor, matarlo, tío. Y matarlo, en serio. Tendrán que eliminarlo del puto LOL. En serio, este campeón. Sé que tiene ahí esa mierda. Estamos rotos también. Pero un maestro y el tendrán que eliminarlo del LOL. Directamente, pum. Es que lo habéis visto. Pensad que esto es Challenger, ¿vale? Evidentemente, a ver. Tiene que saber cuándo hace esos objetivos, tal. Cuándo entrar. Pero es que sí. Cago en la puta. Bueno, es free kill. Ya está. Encima se la queda allí. Venga, otra kill 8-4. Ya sabéis, chicos. Se ha pillado el ítem de jungla al rojo para hacer más daño. Se ha pillado con ello la perla amarilla para la velocidad de ataque. Y luego se ha pillado la furia de Ginzo. Se llama, ¿no? Sí, creo. Que quieras que no. Lo vas acumulando y luego haces un daño de la hostia. Y cuantos más básicos. Pensad que está dando básicos de continuo. Así que. Vale. Ahí no sé si os habéis dado cuenta. Como G se ha ido moviendo hacia atrás. En un momento. Porque casi con el tema de la ulti le puede terminar estuneando. Aún así creo que no tenía la ulti. O sí la tenía, ¿eh? No se puede ver ahí, ¿no? Creo. Vale, igual. 8-1 de Kast tiene ya de oro. Dobla Tristana que es el ADC. Bueno, también es que va a hacerlo 3. Tristana y 76 de fama. Sí que es verdad que Tristana se está quedando una mierda de kills, ¿eh? Se las lleva todas el puto... O el sed o el puto G. Ahí no es tan mala que están haciendo. Pensad que Casio, una, no tiene la ulti y dos. Es de papel. Y sona más. Es que es la putada. Es que el combo este que han pillado de voz de Casio P y sona, tío. No sé si estarán muy rotos, ¿no? Pero... Hombre, si les hubiera ido bien quizá. Pero es que contra un G. Es que es G. Es frikil. ¿Cómo jode la miasma? Yo creo que de las mejores habilidades del juego es la puta miasma de Casio. Yo siempre lo he dicho, en serio. Odio esa puta habilidad. No te deja tirar nada, tío. Solo dar básicos. Pero bueno, no es así. Pero... Ah, jode que flipas. Mira, el sed lleva el libro de hechizos. Ya sabes, cuando a cada X tiempo te va cambiando el... La runa, por así decirlo. Pero es lo que os dije antes, ¿vale? Le da un básico y justo cuando se va a alzar, fue... Tira la Q. Más, si os habéis dado cuenta, aprovecha incluso... Da un segundo básico. Tiene tanta velocidad de ataque que le da tiempo a tirar uno y a cancelar la animación del segundo. Da el segundo básico, pero tira rápidamente la Q. Vale, estos son G. Y entonces arregla. Bueno, han sido farmeando. Ya sabéis, chicos. Antes de vacar, intentar limpiar toda la jungla. Puede ser no toda la jungla, sino toda la zona de la jungla. O sea, si estás en bot, pues te haces el blue, los sapos y los lobos. Y de ahí vacas. Ves a ver qué es lo que ha hecho. Y luego entonces te vas a top. Y te haces, pues, la de top. ¿Por qué? Porque yo que sé. A lo mejor si no te haces el sapo, imagínate. Y de baqueas. Vas a top. Y que luego vas a ir desde top hasta bot. Solo para hacerte el sapo y tal. No. Además, pensad que el dragón no está. Pero sí que está el heraldo. Así que. No sé si en parte lo habrá hecho también para aprovechar. Vamos, el reddy va a aparecer. Así que. Pues lo que se suele hacer. Vale. Antes de baquear, limpias una zona de jungla. Para luego, a la hora de baquear, baqueas. Y luego te vas a la otra. Y encima tienen el heraldo. ¿Veis? De haber estado el drag up. Quizás sí se hubieran ido hacia bot. Aún habiendo limpio la jungla y tal. A la heraldo de gratis. Se la ha quedado allí. Yo dije que con el heraldo. Baqueas como si fuera varón. Baqueas en 0. Sí, la hará que sí. Ha sido una remontada. Que flipas. Counter de allí. Me preguntan. Todo tipo de campeón que les tuneé mucho. Sinceramente. El gran counter de allí es eso. Pero campeones que les tuneen mucho. Por ejemplo, un Thresh. Jode muchísimo allí. Sí que es verdad que con el tema de la Q de allí. Eso le puede joder muchas Qs. A Thresh a lo mejor y tal. Pero. Si eres bueno con Thresh. Si eres mínimamente bueno. Jode muchísimo allí. Pero el tema de la. Ya solo por la L empujas. Y luego con la Q le pillas. Es que es. Sí que es verdad que la ulti de Thresh es useless. Porque no hace nada. Pero luego hay otro support también. Como yo que sé. Alistar por ejemplo. Le hace un counter allí. De la hostia. Porque una simple W. Pum. Le manda esa toma por culo. Y en cuanto tira la Q. Como sabes de dónde va a caer. Más o menos. Tira luego la Q de Alistar. Y levantas allí. Es un gran counter Alistar. La verdad. Yo siempre que me toca un G. Suelo pillarme algún support en plan. 3 Alistar. Algo así. Como que stunee. O empuje. O le mete una hostia. Y le va a chuparla. También se puede utilizar Fit Lestix. Con el tema de. Lo del miedo. Porque lo bueno de G. Es que cuando G. Tiene la ulti. Corre mucho. Pero si le metes el miedo de Fit. De Fit Lestix. Sigue. El de G. El de ellos no. Así que hay que tener cuidado. Pero es G. Y se puede hacer el inibi. Porque sí. Pensé que va a comprender. Y con el aplastar. Yo sinceramente con G. He jugado con las dos. Y tal. Prefiero flash. Tío. Me gusta muchísimo más jugar. Se han hecho el heral. El varón. Guau. Ya decía yo que nadie está defendiendo. Digo. ¿Dónde coño están? Vale. Se están haciendo el varón. Sinceramente no sé yo. Si ha terminado. Si es worth. Bueno. Si matan a G. Quizás sea un poco worth. Pero no sé. Pero luego van todos a mid. Y rompen pues todo mid. Pero pensad que han perdido un inibi. No sé yo si ahí termina eso siendo worth. Uy. Hijo de puta. De no haber sido por el. Por el zonias ese. Yo creo que lo mataba. Bueno. Por el reloj. Yo creo que lo habría matado. Ahora tienen el varón. Pero no tienen un inibi. Así que salen los super minions. Por mid. Lo que harán. Bueno. Lo que se suele hacer. Después del varón. Se suelen ir todos a una misma línea. Y ya está. Ahí a Kali le cago un poco. Porque pensad que. Teniendo un varón. Hay que tener mucho cuidado. A la hora de meterte. Ahí porque no está Renekton. Si no se mataba. Uy. Ahí le ha hecho bastante bien. Casio. Es que la misma de Casio. En serio. Es que da un puto asco. Yo es que cuando me la tiras. Es como hija de puta. El pantano este. Vas to lento. No puedes lanzar nada. Eso. Pero la verdad es que me ha dejado un poco. No me esperaba lo del varón. Vaya. Es que la Sejuani está en la mierda más profunda. Es que contra ahí. Es que no hace nada. Es que míralo. Uh. Apareció todo el equipo. Macho. Hostia. Le están esperando. Es que no mira el minimapa. Vale. Es que no tiene visión. Cuando es cojones ha ido. Como es G. Por ahí G es imparable. Y puede hacer de todo. Vale. Esto va a ser un. A ver quién se queda al Drake. Ah. Te lo robó. Uh. Tenía el smite. Eh. G sí. Te lo ha robado en toda la puta jeta. Uh. Mira. 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 Bueno. No pasa nada. Pero es G. Así que ahora se hace una triple y ya está. Fíjate. Creí que la Cusa la habría tirado a Sejuani. Porque está muy baja de vida. Y pensad que si mata a Sejuani. Puede volver a tirarle la cuasona. Así que. Pero bueno. A ver. Vale. Y pues eso. Como es G. Pues ha seguido. Dando hostias. Y acá ya sabéis que con la ulti pues. Y ha llegado allí. Y se ha hecho la triple. De puta madre. Y que sé. Porque si. 13,7 de cash. De oro. Hostia. Joder. El Atrox la verdad es que lo estaba haciendo muy bien. Pero creo que pierde la partida. El Atrox. Si os dais cuenta el balón que se hicieron. Vale. Les ha dado oro y tal. Pero es que no lo han aprovechado una mierda. No sé. No lo han aprovechado nada. Es que no ven ni los básicos. Es como. Madre tú. Cuidado. Eso sí. Sona a ver. Sí que es verdad que no aguanta una mierda. Pero una buena ulti es zona. Allí le jode bastísimo. Ya está. Aquí se hace. ¿Ves? Espérate que no salga aquí a los cuatro. Encima hay que dar que no. La puta piedra esa le jode mucho. Madre mía. Al final. A ver. Se ha hecho una doble Tristana. Porque ha llegado y ha hecho. Y ya está. Pero. Vale. Ya aprovecha para ir directamente a mí. Que Tristana puse la línea de. Ves. Pues eso. Para seguir puseando allí. Métete. 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 ¿Dónde vas allí tú? Tú motivado. Pues nada. Esto me da a mí. Que es un puto GG. Que flipas. Vale. Va a haber pelea. Tiene el ángel Atrox. Pero bueno. Allí. No me jodas. Que mata. Uh. Ese Zonias. No está mal. La mía es más. Tío. Es que jode. Que flipas. A la. A la mierda. La ulti de ese Juanín. Joder tío. Y otra es la Q. Puto asco tío. Y porque la acaban de matar. Si no en un segundo tenía otra es la Q. Eso sí. Pensad que el inhibidor de mid va a aparecer ya. Así que. Vale. En estos momentos. Esto es crucial. Vale. Estos momentos en los que le habéis roto un inhibi. O le habéis roto dos inhibis. Y cosas por el estilo. Aprovechad de esos momentos para robarle toda la jungla. ¿Por qué? Pues si le robáis toda la jungla. Ellos van a tener que farmear en su base. O sea. O se hace los minions. O se hace la jungla. El jungla y tal. ¿Qué pasa? Que si le habéis robado toda la jungla. Tiene que hacerse los minions. Pero entonces le roba experiencia y oro al equipo. Y parece una gilipollas. Pero se nota muchísimo. Se nota un huevo. ¿Ves? Es lo que están haciendo. Le han robado el raid. Le han robado los bichos estos. Y en top no hay nada. Así que. Y tampoco puedes pusear. Porque si no. Te pueden pillar. Como lo acaban de pillar a Kali ahora. Y hacerle un culo así. Se la han metido. Pero doblada. Le ha llegado hasta la garganta. ¿Ves? Pero es la cosa. ¿Qué pasa? Se juegan y ahora mismo no pueden hacer nada. Es que no se farmea una mierda. No tenía ni los picuchillos para farmearse. Por eso amigos es tan importante. El tema de robar el jungla. Y se queda feca. Vale. ¿Dónde está allí? Siento no haber estado atento a los objetos de allí. ¿Vale? Se ha pillado. Bueno. Ya sabéis. El esterac para aguantar por el tema del escudo. Pensad que su equipo. Además de tener. Imagina por el aguante. ¿Vale? Imagina por el tema del escudo. Que te haga luego el esterac. Cuando te bajan a X por ciento de vida. Pues. Te aparece un escudo que. Te protege mazo de vainas. Luego tiene la guincho. Se ha pillado final de ingenio. Suele ser la build. Que se pida con allí. ¿Vale? Furia. La furia. Y. El final del ingenio. Esos dos ítems. Rompen estos dos de aquí. ¿Vale? Tanto este como este. Estos dos juntos. Es más. El orden en el que se suelen pillar. Estos son de lo alto. Pues a lo mejor. Se pillan otro orden. Pero. Suele ser este. Y luego este. Porque ya entre con esos dos. Ya revientas a cualquiera. Y luego. El gel mode adaptable. Este está bastante bien. Porque. Pensad que su equipo. Tienen dos. Bueno. Tres APs. Son a su. Porque bueno. Tampoco es que sea mucho. Son muy APs. Pero bueno. Es más que nada. Por Casio. Y por Akali. Akali está fedeado. Y Casio. Toca bastante las pelotas. Así que. El final del ingenio. No está nada mal. También te puedes pillar mal mortius. Por ejemplo. Que te da daño. Resistencia mágica. Y un escudo. Contra AP. Y. Pues eso. Fuerza de mal mortius. Se lo podría haber pillado también. Pero bueno. La verdad es que. Sí que le renta más. En esta partida. El. Del mal adaptable. Y evidentemente. La bota de CC. Eso está clarísimo. Las que te dan tenacidad. Porque su equipo tiene mucho CC. Y ralentiza mucho. Y astonea mucho. Y toda esa mierda. Ya está. Esto es. Como pillas a uno solo. Aquí lo han hecho bien. Se han esperado. Y han pillado a Akali. Akali. Que va a su puta bola. Y... Pensad que esto es. Elo muy alto. No puedes cometer esos errores. Porque es que. Te vas a la mierda. Lo bueno de Akali. Es que tiene a W. Bueno. Veamos aquí la penta allí. Yo la veo. Yo la veo. Yo la veo. Ah. Por cierto. Ya no es solo el escudo. Que le da allí. Allí. Vale. El ítem. Sino que encima. Es que le da luego. Más fuerza. Y más penetración. ¿Veis? Ahí la ha dado. No ves que es más grande allí. Penta. 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 Puto asco la allí, tío. Es que es como que desaparece. Y vuelve a aparecer. Y se ha hecho una penta, macho. Y encima. Espérate. Y el ladro. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. ¿What? Se ha ido por. A ver. A ver. A ver. ¿Por dónde coño se ha ido Atrox? Si va para allá. Darse la vuelta no lo ha hecho. Ha seguido hacia abajo. Pues debe estar en las hierbas entonces. En estas de ahí. Sí. No. A ver. No. Fuera de coño. Parece una gilipo. Pero vamos a verlo de nuevo. Se ha debido de quedar en estas hierbas de aquí. Estas de aquí. Porque ha seguido bajando. ¿Ves? Ha sigo bajando. Pues si no la habrían visto. Sí. Pues se quedó baqueando en las hierbas. Imagino. Vamos. Porque si no. Pero vamos. Da igual. Porque ahora es todo Samid. Y pues ya está. Y pues nada más chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si os ha gustado el dislike. Dejadme de que dejéis comentarios. Que os ha parecido. Y yo que sé. Pedidme el análisis de cualquier campeón. ¿Vale? Que queráis. Si os lo hago. ¿Qué queráis? No.